¡Hey buenas a todos gente! ¿Qué tal? Soy Mamelik y estamos aquí en un nuevo episodio del modo carrera con el Athletic Club chicos Hacía ya dos días que no teníamos vídeos por el canal, lo sé, lo siento Pero bueno, estos dos últimos días pues he tenido cosillas personales Las cuales me han hecho no poder grabar ni dejaros vídeos subidos, así que lo siento Pero bueno, lo bueno es que hoy ya hemos vuelto, hemos tenido vídeo con el Inter antes en el canal Y ahora pues volvemos con nuestro queridísimo Athletic chicos Y si no lo recordáis, pues bien, comenzamos nueva temporada Algún fichajito que otro, nuevas caras en el equipo Seguíamos bien con la cantera y chicos, Supercopa de España, partido de ida Empatábamos 2-2 después de empezar perdiendo 0-2 en un partido en el que el Athletic comenzó fuertísimo Conseguimos empatar el partido, pero no deja de ser un mal resultado que en tu casa te metan dos goles Así que complicado, complicado chicos, bastante complicado La cosa es que tampoco sé muy bien qué es lo que tenemos que hacer para ganar Creo que con un 0-1 ganaríamos La cosa es que como empecemos a empatar y el Athletic nos meta gol, la cosa ya está más jodida Así que chicos, hay que ganar el partido y sobre todo muy importante intentar que no nos metan gol Porque si no chicos, primer título de la temporada lo podremos palmar y creo que nadie quiere eso Así que vamos allá, vamos a ver el once titular del Atlético Además hoy también tendremos el inicio de la liga chicos Y el primer partido de la liga, ojo porque es contra el Real Madrid, yo no digo nada Yo a vosotros me quedaría y vería este vídeo chicos Que ya tenéis muchas ganas, así que nada Simplemente pues muchas gracias por todo el apoyo que le dais a la serie de Athletic La verdad que os encanta, a mí me encanta subirla, o sea Es una pasada, es uno de los mejores carreras con los que mejor me lo estoy pasando Y creo que a vosotros también, mola muchísimo Así que nada, muchas gracias a todos que estéis por ahí por dejar vuestros likes, vuestros comentarios Y seguir tanto la serie y suscribiros a toda la gente nueva que está llegando Así que chicos, por ahí estamos con el once titular del Athletic No muchos cambios, creo que es el mismo equipo que utilizamos en la ida Como podéis ver, con Munein ahí como cara nueva Tenemos a Ander Herrera también en el banquillo Y pues nada chavales, vamos allá con el partido Vamos a ver si podemos llevarnos la Supercopa y remontar la ida Ojo, madre mía Sí señor Minuto 3 de partido ¡Uuuu! Chavales Minuto 3 de partido Y hoy alzaba el que arranca la moto 2 a 3 Bueno, bueno, a ver, queda un mundo, vale, queda todo el partido entero Pero, ojo la cagada O sea, que ese espacio en medio de la defensa Alguien me explica el por qué O sea, qué pedazo de espacio que me han dejado Y hoy alzaba el como una moto que, bueno, tampoco es que tenga un pedazo de sprint Pero bueno, ha conseguido sacar ventaja, chavales Y ahí está, el 0 a 1, no puede comenzar mejor a la eliminatoria Bueno, Gabilán, con el sprint Gabilán ¡No! ¡Dale, Gabilán! ¡No! Tío, estaba ahí el segundo Hostia, está cagándola mucho el Atlético en defensa, eh No sé qué está haciendo Sí, Gabilán ¡Qué golazo de Gabilán, chavales! ¡Qué golazo de Jorge Gabilán! Ahí está Para poner el 0 a 2 Y ojo que esto pinta muy bien A ver Nosotros también remontamos esto O sea, esto pasó en el partido de ida Ganábamos 2 a 0 Y luego remontamos Nos podría ir remontando al Atleti Pero no sé, lo veo bastante complicado Chicos, pinta muy bien esto Pinta muy, pero que muy bien Y Jorge Gabilán Que se está empezando a entonar Después de la marcha De Ari Chaluriz ¡Qué golazo de Muniain! ¡No me lo estoy creyendo, chavales! ¡No me lo estoy creyendo! ¡Qué puto golazo de Muniain! ¡Dios de amores, monstruos! ¡Qué golazo! Mira que... O sea, tiene el cambio hecho ya para irse Pues última jugada Último balón que ha tocado Para meterla para adentro Es que es impresionante este hombre Es impresionante ¡Qué maldito golazo de Muniain! Ha comenzado fuertísimo el Atleti Pero se ha ido desinflando, chicos Y en esta segunda mitad Está haciendo aguas ¡Ahí está, chavales! ¡Se termina el partido! 0 a 3 Le metemos al Atleti Club Al Atleti Club Al Atlético de Madrid En el Wanda Impresionante Después de ese partido Nos costó tantísimo En San Mames El cual comenzamos fatal 0 a 2 perdiendo O sea, a partir de ese 0 a 2, chicos Le hemos metido seguidos al Atlético 5 goles 2 de aquel partido Y 3 en este O sea De verdad Por todos he sabido Que soy el rey de las remontadas Pero, joder Esto es muy bestia, eh O sea Del 0 a 2 A 0 a 5 En el global O sea, impresionante, chavales Y ahí va Beñat Ahí va Beñat Que va a levantar el trofeo Y ahí está El Atleti Club Supercampeón de España Ya lo ganó Hace un par de años Ganando al Barça Pues esta vez, chicos Ahí está Gana al Atlético de Madrid Encima en el Wanda Y chicos El Atleti Club Que gana el primer trofeo De la temporada Supercampeón de España, chicos Ahí está Bueno, chicos Después de Ganar la Supercopa Contra el Atlético Pues Bueno Volvemos a estar aquí Ya sabéis que estamos en el mercado Si es verdad que con el Atleti Pues bueno Los mercados no son iguales Que con otros modos carrera Porque básicamente No podemos fichar Todo lo que nosotros querríamos Pero bueno Ya sabéis que en el anterior episodio, chicos Ojeamos muchísimos jugadores Que sí que podíamos Fichar Por aquí los tenéis Aún se están ojeando, ¿vale? Hasta que no se ojeen En todos estos que tienen interrogante Pues no podremos Mirar a ver Qué estadísticas tienen Ni nada Este en teoría Debería ser la Regen Que por cierto Tiene 5 deciliranas De Adurif Así que, oye Quizá este también acabe Entrando en el equipo Luego teníamos por aquí Algunos de De la Real Algunos de los Asuna Algunos también por aquí De la Alavés Y de Leibar También bastante Es uno del Rayo Que bueno Que tiene un apellido Bastante, bastante Vasco Y que realmente Pues bueno Podría llegar a jugar Aunque parece que no tiene Muy buenas estadísticas Pero bueno Tenemos bastante jugadores por aquí Pero hubo un hombre, chicos Este hombre Ay, me diga Porque fue bastante repetido En el anterior episodio En los comentarios Muchos me decíais Trae de nuevo a Laporte Trae a Laporte También me pusisteis Muchos que trajerse A Javi Martínez Pero sinceramente A Javi Martínez No lo quiero aquí A Llorente tampoco Que también me lo pusisteis O sea Son cojísimos O sea Javi Martínez es ultra lento Y no sé O sea Si lo picho Lo picharé quizá La próxima temporada Pero está De momento no Pero sí que es verdad Que a Imerick Laporte Nos vendría bastante bien Porque los centrales que tenemos La verdad es que tienen Poquita media ¿Vale? El único que tiene media Aceptable Es Iñigo Martínez Y tiene 80 Luego Geray tiene 78 Núñez creo que tiene 76 Y Masana tiene 65 O sea Realmente nos falta Un central ahí potente Y ese central potente Que tenía el Atlético Es Almirick Laporte Que se fue Y por eso se acabó Fichando a Iñigo Martínez Así que chicos Voy a intentar traerlo Ya sabéis que en la vida real El Atlético Está intentando traer André Herrera Lo quiere traer en invierno Todo parece apuntar Que puede que sí Por unos 20 millones Más o menos Así que sería un fichaje Para el Atlético Pero bueno Nosotros vamos a intentar Traer a Imerick Laporte La verdad es que nos vendría Bastante bien Entre 43 y 64 millones Ahora mismo tenemos 61 Así que Vamos a ver Qué podemos hacer Con Imerick Laporte Bueno gente Pues estamos por aquí Con Iñigo Guardiola En el trabajo de City Vamos a ver si podemos Hacernos amigos De Giuseppe Y a ver si nos intenta Devolver a Imerick Ya que nos lo quitaron Hace unas temporadas Pues a ver si nos lo pueden volver Muchos también me habéis dicho Que Que por qué no traigo a Kepa Bueno a ver Kepa no es muy buen recibido No es muy bien recibido Aquí en En Bilbao Así que creo que No sé si es muy buena idea Vamos a poner 35 millones Y de cláusula de traspaso Voy a poner 10 Voy a poner un huevo Porque A ver si lo ficho Pues no lo voy a volver a vender Está claro Joder 59 ¿Qué dices? Eh Hola A ver Podríamos ficharlo Pero me quedo en nada O sea Lo siento pero no Voy a poner 45 A ver 45 millones No está nada mal No está nada mal Para un jugador Que ni siquiera es titular En tu equipo O sea 50 50 ¿Qué? Sí Pero tío Pero tío A ver Vamos a poner 49 A ver si nos acepta Ahí está chavales 49 millones Por labor Bueno Bueno Pues después de Fichar a Lapor Bueno Después de Estar De acuerdo Con el club Pues ya sabéis Tenemos que hacer el contrato Con Lapor Lapor Que parece que Vuelve a casa Obviamente como clave Para el primer equipo Lo necesitamos para la Champions Chicos Necesitamos un central top Muchos me habéis dicho también A Zpilicueta Pero es que Zpilicueta Tiene ya 29 años Y nos duraría Pues nada Una temporada O algo así Más o menos Y creo que Amirik Lapor Pues tiene 25 años Aún puede mejorar No sé Capaz ya ha estado en el club O sea Tampoco es Ninguna locura Este fichaje Pero en cambio Zpilicueta Pues nunca ha estado en Athletic Sí que es verdad Que puede fichar por él Porque es de la cantera De los Asuna Es navarro Así que podría jugar en Athletic Pero como Amirik Lapor Ya ha estado en el equipo Ya ha estado en el club Y muchos me lo pediste en comentarios Pues bueno La verdad que creo que es un fichaje Bastante top Para el equipo Creo que es un fichaje Que el equipo necesita Porque tener un central De las características De Lapor Y de su experiencia Pues la verdad que no nos viene Nada mal Sobre todo para la Champions De cara a la Champions Pues necesitamos reforzar Esa defensa chicos Y nada pues Ahí está Sueldo Vamos a ponerle 100.000 A ver que nos dice Y 200.000 de estos A ver si nos acepta chicos La verdad que los contratos Allí en la premia Sabéis que son muy caros Y cuando vienen aquí a la liga Pues Los suelen rebajar bastante Así que Vamos a quedar esto Prima por contrato 900.000 ¿Qué te has fumado? Hola crack Máquina fiera más tonte Vamos a ponerle medio millón A ver que nos dice Vale Prefieren Menos sueldo Este tío es tonto tío A ver Te voy a poner 100.000 Igual Y esto Trabajo un poco A 700 Y ya está Máquina Y me aceptas ¿A que sí? Ahí está chavales Fichado Amerik Labor Vuelve a casa Vuelve Al Athletic Bueno chicos Después de fichar a Laport Pues muchos me pusieron comentarios Maverick Ponle el número 20 A Jorge Gavilán Que era el número de Aduriz ¿No? Así que bueno Eso es lo que voy a hacer Tenía el 17 Que la verdad que me mola bastante Pero En nombre de Aduriz Chicos Se lo voy a poner a Gavilán Que va a ser nuestro Nuestro 9 Nuestro 9 top Esta temporada chicos Vamos a ver En su primera temporada Como titular Después de la marcha de Aduriz ¿Cuántos golitos puede hacer Gavilán? La verdad que tiene muy buena píter El chaval Es una máquina Es buenísimo Y vamos a ver que puede hacer Lo voy a poner en el 17 A Ander Herrera Porque la tenía en el 20 Ahí así pues Todos contentos chavales Así de momento tenemos el equipo Tenemos bastante excedidos ya Que eso pues Es bastante bien De momento el equipo A ver cuántos han subido A ver cuáles son los que más han subido Masana Masana Que nos estamos entrenando chicos Pues ya va subiendo Ahí un poquito más De técnica y tal Gavilán Que Gavilán Ojo con Gavilán Es que tiene 88 de velocidad O sea poca broma Pero es que Gavilán tiene 88 de velocidad Midiendo metro 90 Y no sé cuántos O sea Le falta un poco técnica En plan tiros lejanos Casi no tiene Y tal Pero madre mía Vaya delantero Que estamos sacando chavales 88 de velocidad Midiendo lo que mide Pero nada Vamos allá Debut en liga Y fijaos que pedazo de debut Primer partido de la liga Contra el Real Madrid Primer partido De la liga De la temporada Encima Chicos Jugamos en la catedral Jugamos en San Mames Debut en liga Contra el Real Madrid Partidazo Para comenzar Esta nueva temporada Esta segunda temporada Con el Athletic Club Después de Un par de fichajes Después de Caras nuevas en el equipo Después de que Algunos se vayan Con Maduriz Pues después de todo eso Chicos Ojo con el Kun Agüero Que está en el Madrid Aquí parece que Madrid Si que ficha Cositas interesantes Pues Vamos allá Con el debut De liga Después de Ganar también un título Empezamos Genial No podemos empezar Mejor la temporada Ganando un título Con el Athletic Además quitándose El Atlético Esa supercopa española Pues nos toca Enfrentarnos al Real Madrid Para empezar en liga Y vamos a ver Que tal Nos sale La jugada Así que chicos Vamos allá Con el debut En liga Hoy va Hoy va la defensa No hay defensa No hay defensa Sácalada Sácalada ahí Gavilán Sí Sí Con el sprint Con ese 88 De sprint Sí Sí señor Gavilán Chavales Gavilán Chavales Minuto 25 De partido Pase por arriba Perfecto De Unai López Y chicos Jorge Gavilán Nuestra estrella Sacada de la cantera Nuestra estrella de oro Pone El 1 a 0 De verdad Qué grande que es este hombre Literalmente Qué grande que es este hombre Porque a mí me trae 97 Pero qué grande también es Dentro del campo Por favor Qué golazo Qué carrera Y qué definición chicos Ojo Ojo Uuuu Muñahín Chavales De cabeza Minuto 41 Madre mía Madre mía Anletric Cómo hemos comenzado la temporada Chavales Cómo hemos comenzado la temporada A tope O sea El más bajito del equipo Mete gol de cabeza A ver Tampoco le cubría a nadie Así que verdad No sé dónde estaba Drio Zola La verdad Pero Ahí está chavales Muñahín de cabeza Que pone el 2 a 0 Y Courtois Que bueno Aún lo está buscando Uy Gavilán Si metes esa Si metes esa Qué golazo que era Por favor Uf Gavilán Con el sprint Gavilán Me cago en Dios Courtois Tío Párate ya Joder Se lo para todo Ahora macho Ahí está gente Se termina El partido 2 a 0 Partido Atletico Aunque también hay que decir No nos vamos a engañar Que podrían haberle caído más al Madrid Si no llega a ser Porque Courtois Se han convertido En Jesucristo Debajo de los palos Y se ha parado Vamos Lo imparable Pero Bueno 2 a 0 chicos Golito de Muñahín Golito de Bueno Golazo de Gavilán Más bien Y Joder Pues no podemos comenzar mejor la liga Chicos Ganando al Madrid El equipo con el que estuvimos luchando la liga Hasta el último instante El año pasado Y ahí está chavales Victoria Bueno Alcante Pues después de este partidazo Contra el Madrid Chicos Estamos aquí En las negociaciones Para fichar a En teoría La reyente A Duritz Chicos Nos va a valer muy poquito Como veis ahí Pues promesa para el equipo Cobra 2.000 Así que nada Lo vamos a fichar Bastante Bastante fácil Supongo que lo ficharé Y lo cederé ¿Vale? Porque Delanteros así Pues suplentes de Gavilán Tenemos ya Así el Villalibre Y la verdad que Bueno De momento no lo necesitamos Pero sí que es verdad que Bueno el chaval Pues corre bastante Tiene un buen regate Y sobre todo Tiene 5 de estrellas De filigranas O sea La verdad que Mola bastante Que tenga 5 de filigranas Y bueno Pues ahí está Fichado la reyente En teoría De a Duritz Y bueno Pues después de fichar esto Creo que por aquí Vamos a ir dejando Del episodio Y creo que ha quedado Bastante bien Primer título De liga Fichaje top Para el equipo Debut en liga Perdón No lo he dicho mal Primer título Que nos llevamos De la temporada Fichaje top Y luego Debut en liga Espectacular Contra el Madrid Así que Ni tan mal La verdad Ni tan mal Chicos El episodio Que viene Pues nada Comenzaremos Contra el Oviedo Que parece que Ha ganado su primer partido Así que oye Parece que no ha comenzado mal Después de subir De segunda división Que ni Tete Que ficha por el Barça Perfecto Muchas gracias por la información Y pues nada Seguiremos aquí con Athletic En el próximo episodio Espero que os haya encantado Creo que ha quedado un episodio Bastante bastante bien Así que nada Os espero a todos Gracias por todos Vuestros likes Vuestros comentarios Muchas gracias a todos Por apoyar la serie Que sabáis Que dentro de un rato Pues estaremos también En directo por Twitch Tenéis abajo En la descripción Siempre el link De mi canal de Twitch Para que vayas allí A seguirme Y pues nada Espero que nos sigamos viendo En próximos videos Adios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!